Muchas veces demostramos ser lo que no somos Vamos dándole vuelta al mundo Nosotros como seres o marionetas Todos andamos y olvidamos Lo que llevamos muy adentro estamos Me mantengo en lo que soy Más aguanto no sé cuánto Pero vivir es duro a veces Allá en la lucha diaria es que se sabe quién es quién Los que no son buenos me desaparecen Aspiraciones permanecen Anhelos crecen Enfrentamientos con la vida aquí se padecen A veces se llevan al punto de enloquecerte Pero el que contrapuntea se hace más fuerte Y soy yo el que despierta allá en su cama Y agradecen estar vivo men cada mañana Y soy yo el que piensa y luego calcula Para no tomar decisiones tan prematuras A estas alturas trato de hacer lo que me gusta Rapear un poco aunque lleve una vida exhausta Esas diez horas laborando me están matando Serían más productivas si fueran rapeando Yo soy ese al que le gusta divagar Sonreír, cantar y a sus vecinos saludar Hola, busco mi nombre marcar en el terreno No me critiquen si alimenta un perro callejero No, no les importa si lo hago a mi me gusta No tengo excusas, esta vida es una sola Me gusta parchar con el Juanla Pedir las tandas y mirar como van los pulsos A las tres bandas, ay caramba Me la gozo simplemente con lo que me gusta Hasta que me llegue la muerte Soy yo, ese negrito diferente Yo no muevo culos, solo corazones y mentes Solo corazones y mentes, men Solo corazones y mentes Solo corazones y mentes Yo no muevo culos, solo corazones y mentes, men Esto es un clavigo, solo corazones y mentes Ara en el bi negro Solo corazones y mentes Es el Da Vinciopa Solo corazones y mentes Este soy yo, hijo Solo corazones y mentes Solo corazones y mentes, men Solo corazones y mentes Solo corazones y mentes Solo corazones y mentes